Por ti, y por el Dios no eres por bien, no eres por bien, vivimos todos. Por ti, y por el Dios no eres por bien, no eres por bien, vivimos todos. Por ti, y por el Dios no eres por bien, no eres por bien, vivimos todos. Por ti, y por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, no eres por bien, no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Por el Dios no eres por bien, vivimos todos. Gracias.